Es cierto que el último partido fue un partido en el que teníamos muchas expectativas, sobre todo para sacar los tres puntos y seguir líderes. Al final no pudo ser, pero tenemos que levantarnos. El partido de Europa League es muy importante porque serían seis puntos y seguir invictos en casa en Europa. Y creo que no hay que bajar los brazos, sino todo lo contrario, levantarnos, sacar los tres puntos y ganar el partido de mañana, que es muy importante. Sobre todo en casa, nuestro fútbol es un fútbol muy alegre y muy vistoso para el aficionado. Creo que disfrutamos nosotros y disfruta la afición y mañana vamos a salir a por el partido y a ganar. No cabe otra que ganar los tres puntos mañana.